buenas tardes buenos días o buenas noches señores en esta ocasión estamos en una cheroqui cheroqui 2015 es la de que es cuatro cilindros la que es multi air bueno eso no va a tratar el tema ya tengo un vídeo anterior a este donde el motor como que se descompresionaba se apagaba y hacen subidas o bajadas en las flechitas de abajo van a encontrar más información de este de lo que les estoy hablando bueno en esta ocasión le vamos a cambiar lo que son las balatas traseras ya que esta cuenta con un sistema de freno el de freno de estacionamiento electrónico de hecho cuando nosotros colocamos par automáticamente se nos coloca esto pero para cambiar balatas traseras no basta con sólo quitarlo ahí lo estamos quitando si no basta con sólo quitarlo porque ya este el motor ya tiene cierto recorrido nada más entonces habrá que comprimirlo completamente entonces vamos a entrar a modo de servicio en este vehículo sería en esta pantalla por ejemplo ahí está activado no sé entonces aquí esto está pues está está colocado lo que es el freno de estacionamiento entonces vamos a a quitarlo oprimemos freno y quitamos esto ahora sí pero esto no es suficiente para hacer el cambio de balatas esto no es suficiente entonces habría que contraerlo más ahorita vamos a entrar en modo de servicio y seguimos bien entonces aquí se nos está prendiendo cuando cuando frenamos la luz del freno de estacionamiento ahí abrimos modo accesorios al siguiente paso es esta esta lucecita roja por ahí la la alarmita esa que se escucha es cuestión de frenos acción de frenos e ... e e e y las balatas traseras no llevan un sensor como tal un sensor como tal aquí lo que debe estar monitoreando que ya le faltaba latas es el recorrido de los motores o actuadores de lo que es el estacionamiento lo que son los actuadores del freno de estacionamiento que se refieren a este sistema entonces vamos a entrar al modo de diagnóstico vamos a entrar aquí a ajustes pues ahí está yo ya había entrado previamente y nos vamos a ir a aquí dice freno de estacionamiento eléctrico le damos aquí y nos vamos a modo de servicio entonces dice que aquí en esta opción dice retraer el parking brake para habilitar servicio de asistencia le decimos que sí y ahí se escuchó se está escuchando un ruido atrás donde están trabajando los ahí está ahí ahí nos dice que ya quitó el freno de estacionamiento dice para reiniciar presione pedal y lo que es el este al mismo tiempo pero antes vamos a a este hacerle servicio a las balatas cambiar balatas y podemos dejar esto así así lo podemos dejar solito en un rato más el tablero se nos va a apagar se nos va a apagar la pantalla cuando vengamos nosotros y le volvemos a dar aquí nos va a dejar en la misma posición la pantalla y acá nos va a estar destellando de que está en modo de servicio nos va a destellar el modo de servicio entonces aquí es donde debemos de contraer las balatas bien aquí ya se ya se que reprimieron o como se puede decir ya se retrajo el lo que es el sistema de de motor el motorcito y aquí pues ya gira estas cabe mencionar que cuando ponemos parking la palanca automáticamente entra se bloquea esto pues entonces este vamos a a desmontar ahí estos tornillos y aquí en esta posición ya podemos ya podemos contraer perdón oprimir el pistón sin necesidad de dañar el sistema este a ver si se alcanza a observar este disco está bastante bastante chueco como decimos este entonces este puede ser el problema ya que las balatas no es tanto el de que les falte silla ya se va a requerir cambiarlas pero todavía tienen un poquito de vida bueno vamos a cambiarlas de todos modos y seguimos vamos a ¡Gracias! 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 Bien, ya estando en esta posición Ya no es como los otros Los que son de freno de estacionamiento Pero que giran Entonces no es tanto problema comprimirlos Miren No es tanto el problema ya en este tipo Claro, una vez comprimido Lo que es el sistema electrónico El motor pues Bien, aquí están las de este lado Lado izquierdo Pues están dentro de lo que cabe bien Del lado derecho Si salió una más Más bien salieron más delgadas las dos Pero una salió poquito más Que es esta Entonces pues puede ser que era del lado De donde estaba más Más ondulado el disco ¿Verdad? Ahorita ya lo rectificamos Este... Vamos a instalarlos A ver como nos va Aquí pues limpiar bien Donde van a sentar Las... 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 Las lainas ¿Sí? Y este... Aquí si fuera necesario Pues le damos un mantenimiento Pero aquí no tiene caso desarmar Aquí no lavar con gasolina Ni carbuclín Ni nada de eso Porque se nos expanden Estas... Estas... Estos hules Se nos van a expandir Y entonces tenemos problemas Aquí si... Si tuviéramos Que si ya estuviera pegado Que ya no saliera Que no... No girara Habría que... Que darle un mantenimiento Desarmarlo Pero igual no... No lavar con... O sea que... Que esto no tenga contacto Con... Con la gasolina O con lo que lo estemos lavando Eh... Y... Este... O pues en su defecto Cambiarse ¿Verdad? Si estuvieran rotos Este... Aquí pues utilizar una grasa No grasa de... De valeros No grasa de chasis Aquí sería mínimo Una... Una grasa La que es especial para esto Y... Este... O mínimo La de flechas homozonéticas Juntas O axos O civillón Que en si Estas pues no son agresivas Con este tipo Porque recuerden que Los... Los civillón O axos O flechas Traen este tipo De botas Pues de polveras Donde va la grasa Y pues se supone Que no son agresivas Me ha dado buen resultado Utilizar ese tipo de grasa Cuando no tengo O que no viene Con las balatas La grasa especial Para este... Para estos pistoncitos Pues miren Aquí regresa Lo oprimo Y también regresa Entonces no tiene caso Aquí Y... Pues esto sí Limpiarlos bien Limpiarlos bien A detalle Pues aquí utilizaron Mucho... Mucho silicón En sí Esto es para los carros Pues ya más antiguos En estos Ya llevan Todo este tipo Que es para Estos muelles Para disminuir ruidos Y no necesitamos Echarle nada de eso Del otro lado Este se... Se dañó un poco Lo que es la polvera Precisamente Porque la llenaron De... De ese pegamento Silicón Bien Entonces aquí Las... Las lainas O como se llaman Estas Este... Así irían En esta posición Entonces la balata La balata Va a entrar Aquí Es un poquito Difícil Si no tenemos Paciencia Vamos a dañar esto Y esto Nos... Nos elimina ruido Entonces sí Aquí pues Podemos Untarle Miren Es lo que les digo De esta Es la grasa Que yo uso Para Entonces aquí Lo podemos Poner así Nada más Así Embarradito Nada más Igual aquí En los puntos De contacto De preferencia Hubieran sido Nuevas Pero no las hay a la mano Hay que encargarlas Hay que esperarnos días Pero estas todavía Todavía trabajan Si Ya que esta grasa Resiste agua Resiste Pues es resistente Vamos a Y aparte No sobrepasar Porque le puede caer A las balatas Entonces es Aquí de hecho Ya esta me estoy pasando Ahí más o menos Si Entonces Si No es necesario Pero pues Ya depende de cada quien Del gusto de cada quien ¿Verdad? Si Entonces Así quedaría Miren Así Una la otra La La última Que se instala Es la que si es un poquito Más difícil Pues de Instalar Porque nos estorba Esta Pero igual se hace Pero en esa posición Deben de quedar Bien Aquí Este Si estas Esta parte De lo que es La laina No pega En la balata Hay que sacarle Brillo Si Entonces Para que No nos haga ruido No nos queda Haciendo ruido Porque por ejemplo Esta a mi me estaba Quedando un poquito Alejado Y me iba a quedar Haciendo ruido Miren Si Entonces Deben de 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 aventar La balata Hacia un lado Igual Estas Estas son muelles Todos estos son muelles Entonces Vamos a Instalarla Y seguimos Bien Aquí Los muelles Que les digo Es para esto Miren Para que las balatas Regresen Si Entonces Para que Se Se despeguen Pues Bien Ya una vez Cambiadas Las balatas Cuando encendamos El switch Vamos a tener Esta misma pantalla Así se nos haya Dormido todo Para eso Lógico Tenemos que tener Buena batería Y si no tenemos Buena batería Pues vamos Tenemos que tenerle Un este Pues un auxiliar De De carga Si Entonces Aquí Dice que Presione El pedal De frenos Y active El 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 Parking Si Entonces Pisamos Allá El freno Pisamos Y al mismo Tiempo Y aquí Dice que Se está Reiniciando Si Entonces Ahora vamos A Accionar El freno Ahí está Accionado Bien Aquí ya una vez Hecho esto Y aquí Nos aparece Una cruz La verdad Me salí No alcancé A grabar Lo que es Esa pantalla Porque Cuestión De Cambio De memoria Interna A memoria Externa Pero Ya Este Esto Ya quedó Entonces Aquí Freno De estacionamiento Automático Si queremos Que cuando Nosotros Se ponga Freno Automáticamente Cuando Nosotros Ponemos Parking Y cosas Así Le damos A decir Que si Sale Ahí donde Está Entonces Modo De servicio Y pues Ya Este Entramos A A Lo que es Este sistema Bien Mis amigos Aquí Andamos Vamos En una Bajada Y pues Frena Pues Frena Bien Se Escucha Un murmullo En las Lantas De En Las Ruedas De Enfrente Pero Bueno Ese Ya es Tema De Otro Video Este Las Balatas Son Nuevas Las De Enfrente No Se Las Cambie Yo La Verdad Están Llenas De Silicón Así Como Miraron Las De Atrás Entonces Este Vamos A Ya Es Sábado Pues Ya Por La Tarde Entonces Ya No Creo Que Tenga Tiempo De Grabar Ese Otro Video De Las Balatas De Enfrente Pero Las Balatas De Enfrente No Tienen Mucha Mucha Ciencia Como Decimos Verdad Entonces Ahí Está Ya No Se Nos Apagan Subidas Que Ese Está En El Otro Video En La Descripción En Las Flechitas Van A Encontrar El Otro Video Se Los Voy A De De Enlace O De Liga Dicen Por Ahí Entonces Pues Todo Bien Ya No Ya No Se Nos Enciende Lo Que Es La Luz De De Freno Al Pues Ahora Si Que Valga La Redundancia Al Frenar Se Nos Estaba Ya Nos Estaba Activando De Que Ocupaba Latas Tras Bueno Señores Suscríbanse Al Canal Un Saludo Y Hasta La Próxima Has De Le 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 ¡Gracias!